Tercer informe de gobierno. Juan Carlos González Hernández. En seguridad pública, se adquirieron camionetas, carros y motocicletas para patrullar la ciudad. Se dotó a la policía de equipo de cómputo, radiocomunicación, uniformes, armamento y municiones. Se colocaron 31 cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos. Se implementó el Instituto de Profesionalización Policial. Se remodeló el edificio de seguridad pública y mejoraron las condiciones laborales de los policías. Se capacitó al personal policiaco para integrarse al servicio profesional de carrera. Se construyó el edificio del subcentro C4, donde se encuentran los operadores del 066. Te di mi palabra, con hechos y obras, te cumplí.